Loco con toda esta familia Un saludo pa' mi madre Y que Dios me la bendiga Madre yo te amo Y que este sueño siga Tú sabes como es que Mi nombre es J.B.A. Y yo vengo a improvisar La que le vengo a cansar Que no lloren por un poco Que si no yo me largo Y que eso me está claro Y yo me voy por acá Un saludo a esta mujer también Un saludo pa' aquí Y un saludo pa' aquí Y a la linda bendiga Que yo vengo de Medellín Y a la linda bendiga Y a la linda bendiga Y a la linda bendiga Y yo sigo aquí, buscando a esa mujer, que conmigo se quiera ir, y de aquí, de este abanico, nos vamos solos por ahí, y yo la quiero besar, y llegar al abogito, esa es la mujer, por ejemplo, y le canto en el bueyito. Y voy bajando despacito, después yo me acerco, y hay minores de edad, y por eso esta noche yo no lo cuento, así es como es, mi nombre es J Balvin, me estoy improvisando, en este noche total, así es que, bien, bien, oye, es bonito porque hace 6 años cantaba las discotecas aquí en Miami, tocando puertas, 8, y ahora tenemos 2 soldados, aquí en Miami County, ¿verdad?, así que, por ahí, a ver como yo me esta luchando, me esta soñando, como todos ustedes, que somos una muestra, y para aquí, si se puede, así que, parate todo el mundo, siempre, parate, y por eso quiero que usted, amigo dice, lo que no es por todo, lo que no es por, cada una, y por eso quizá no me la